¡Hola! Hoy vamos a preparar un brownie saludable de una forma fácil y rápida, sin horno y con muy pocos ingredientes. Vamos a verlos. 50 gramos de harina de avena, medio sobre de levadura o polvo para hornear, 3 cucharadas de cacao desgrasado, 3 cucharadas de leche desnatada o vegetal, 1 cucharada de miel, media cucharada de aceite de oliva y un huevo. En primer lugar vamos a mezclar los ingredientes húmedos. El huevo y lo batimos, el aceite, la miel, la leche y movemos para que todo se integre. En un recipiente aparte vamos a mezclar los ingredientes secos, la harina de avena, la levadura, el cacao y movemos bien. Ahora vamos a integrarlo todo hasta que quede una masa homogénea. Y podemos ponerle nueces para darle el toque crujiente y que nuestro brownie sea más auténtico. En una sartén con un poco de aceite de oliva vamos a añadir la masa y dejar que se cocine a fuego medio, dándole la vuelta como si fuese una tortilla. Y ya está, ya tenemos nuestro brownie mucho más saludable que el original. Si quieres ver esta y otras recetas puedes visitar mi página web daliaramos.es. ¡Hasta la próxima!